No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos A ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú Elevamos un olor fragante para ti Para ti, solo a ti Sea la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se doble ante el único Rey Y Dios, solo a ti Sea la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos A ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú Elevamos un olor fragante para ti Para ti, solo a ti Sea la gloria, Señor O la alabanza y la adoración O toda rodilla se doble ante el único Rey Y Dios, solo a ti Y Dios, solo a ti Sea la gloria, Señor O la alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios El que fue embolado en la cruz Digno es el Cordero de Dios Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es Él Señor, reina por los siglos Por poder Todo lo que existe es por Él Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro ahí me abre de postal Y mi cant Y mi cant Te uniré A millones proclamándote Rey Y mi voz Y mi voz Oirás Entre las multitudes Cantar Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios El que fue embolado en la cruz Digno es el Cordero de Dios Digno de la honra y el PNOR El Cordero de Dios Santo, santo, santo es Él, Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue enmolado en la cruz. Digno de la honra y el poder, la sabiduría su ya es. Y al que extrañe el trono sea el honor. Santo, santo, santo es Él, Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Sincronizaciónización Andrea Oroz